Hola, ¿qué tal? Les saluda Yolanda Vázquez desde la zona cero en la ciudad de Nueva York, desde donde Telemundo Chicago transmitirá esta media hora del especial 9-11 Recuerdo y Esperanza para conmemorar los 10 años de los peores ataques terroristas que han azotado esta nación. Vamos a empezar con el resumen de las ceremonias que se llevaron a cabo tanto aquí en la Gran Manzana como en la ciudad de Chicago para rendir homenaje a estas víctimas. Miles de familiares y amigos de las casi 3,000 víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 se dieron cita en el centro de Manhattan en la principal ceremonia de recordación el día de hoy. Dios está siempre con nosotros y Él nos brinda mucha fortaleza, dijo el presidente Barack Obama justo después del primero de siete minutos de silencio, incluyendo uno dedicado por primera vez a las víctimas de los ataques a las Torres Gemelas en 1993. Centenares de familiares de víctimas leyeron uno a uno los nombres de los 2,746 personas que perdieron la vida hace 10 años y cuyos nombres quedaron grabados en la zona cero. En Shanksville, Pensilvania, más de 7,000 personas recordaron a las 40 víctimas del vuelo 93 que los terroristas intentaban estrellar contra la calza blanca o el Capitolio. Y en el Pentágono también se llevó a cabo una ceremonia de recordación al igual que cientas más a través de la nación, incluyendo aquí en Chicago. Es mejor que ahora le enseñamos a la gente la gracia, el cariño. En esa ceremonia se rindió homenaje a los bomberos y policías del área porque dicen que les quieren agradecer en vida por su heroica labor. Y aunque el dolor aún persiste en los rostros y corazones de muchos, el monumento de recordación de las víctimas servirá como símbolo de fuerza y esperanza para el futuro. Y es que ¿quién no recuerda este fatídico día? Es una fecha que no podría irse de la mente de nadie porque a partir de ese día la vida de todos cambió. Nuestra compañera Alba Mendiola nos tiene un recuento y las enseñanzas que esta tragedia nos dejó a cada uno de nosotros. Fue el despertar más amargo de los residentes de esta nación. El 11 de septiembre del 2011, el país se paralizó tras sentir los efectos de una guerra que tocó a sus puertas, acabando con la vida de más de 3 mil personas. Son imágenes que se fueron sembrando en toda la población y que se quedaron grabadas en la mente de todos. Yo me acuerdo que estaba en casa y mi hija estaba en su cuarto y me dice, mami, mami, hubo un avión que entró a una de las torres. Estaba en el hospital, mi niña había nacido septiembre 9, donde salgo del hospital, me voy a hacer rumbo hacia la casa. Decía en ese momento, no sabía lo que había pasado, pero un ataque, según un terrorista. Ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por la red terrorista Al Qaeda. Dos de ellos impactaron las torres gemelas y a las pocas horas, el mundo se quedó atónito cuando de las majestuosas torres solo quedó polvo. Un tercer avión impactó el Pentágono y una cuarta aeronave cayó en un área rural de Pensilvania, que en realidad tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio. Chicago, al igual que otras ciudades en la nación, de inmediato puso en marcha un plan para evitar ser el blanco de los ataques terroristas. El entonces alcalde de Chicago, Richard Daly, fue quien tomó todas las decisiones y ordenó la movilización de todo el personal. Nosotros trabajamos en la evacuación de los edificios altos de manera muy cautelosa, asegurándonos que todo el mundo estaba bien. Asimismo, nos encargamos de supervisar el transporte masivo, la CTA y el METRA, dijo el alcalde. Y mientras en Nueva York las familias de las víctimas continuaban esperando por noticias de sus seres queridos, el resto del país seguía alerta ante la posibilidad de nuevos atentados. En aquel tiempo existían cinco etapas de alerta. Obviamente la alerta número uno era donde todo el mundo estaba vigilante de que no ocurriera o de cualquier acto o actividad sospechosa. Como todos estuvimos muy pendientes y alertas, pero lo que quiero que entiendan es que tienen que vivir su vida siendo positivos. No pueden dejar que el temor se apodere de ustedes. Tenemos una ciudad segura, dijo el alcalde. Aunque han pasado diez años de estos atentados terroristas, el dolor de muchos sigue presente en sus corazones, especialmente para los familiares de las víctimas. Aquí en la ciudad de Nueva York hablamos con la madre de un jovencito víctima de estos atentados. En la ciudad de Chicago hablamos con los padres de una jovencita que terminó haciendo su vida en la Gran Manzana, pero que también perdió su vida aquí. Y cuando recuerdo ese día me da mucho dolor, mucha rabia, siento coraje, todo. Pero como soy muy creyente, siempre digo, Dios mío, ayúdame. Solo aferrada a su fe, Virginia Pacheco dice que logra encontrar momentos de tranquilidad después de perder a su hijo Rolando Pacheco en los atentados del 9-11. Para ella y familiares de las casi 3.000 víctimas, este dolor se calma, pero jamás desaparecerá. Trato de no pensar ni nada, porque cuando vienen los momentos o me hacen preguntas, creo que estoy fuerte. Para quienes encontraron los cuerpos de sus seres queridos es un gran consuelo en medio de la tragedia. Y es el caso de Virginia y los padres de Christine Ollender, la joven de Chicago que era asistente de la gerencia del restaurante Windows of the World. Pensamos en ella todos los días. Es lo único que tenemos y por eso decidimos traer sus restos al estado que la vio nacer. Eso nos hace sentir un poco mejor, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene nada y eso debe ser más triste. La joven se había marchado a Nueva York 15 años antes de los atentados. Allí estudió, terminó su carrera y encontró un empleo que según sus padres la hacían muy feliz. Ella era maravillosa, ayudaba a todo el mundo que podía, era realmente feliz. Tan feliz como dice la madre de Rolando, era este joven quien trabajaba en el piso 102 de la Torre B como ingeniero de sistemas y hoy ella guarda sus cenizas aquí en su casa para sentirse más cerca de él. Virginia dice que en medio de todo esto ha encontrado algo positivo lleno de fe y esperanza. Y le doy gracias a Dios que he sido bien positiva y he luchado y he llevado a mis hijos hacia adelante. Y es precisamente fortaleza lo que continúan buscando miles de familiares de las víctimas de los atentados terroristas. Y es que perder un ser querido es un impacto muy fuerte para todo el mundo, pero especialmente para los niños. Se estima que cerca de 5 mil menores de edad quedaron sin padres como consecuencia de estos atentados terroristas. Pero en medio de esta tragedia existe un mensaje esperanzador y es que organizaciones en todo el mundo están ayudando a estos pequeños para que salgan adelante. Alfonso Gutiérrez tiene el informe. Mili Checo se convirtió en jefe de familia tras los ataques del 11 de septiembre que le arrebataron la vida a su esposo, Pedro Francisco. Yo sé que la gente quiere que uno se olvide. Ella dice que su vida no ha sido fácil. Sobre sus hombros cayó el peso de criar a sus pequeños, Julián y Jason, que en esa época tenían solo nueve meses y seis años respectivamente. Yo nada más necesito criar a mis hijos en una forma que ellos no se críen con rincón o con malicia. Y por ese afán de darle una vida más tranquila a sus niños, Mili recurrió al apoyo de Tuesdays Children, una organización que ayuda a niños y familias afectadas tras el 9-11. Es bueno compartir con gente de tu misma edad que vive la misma situación que yo. Nos entendemos y tratamos de disipar ese dolor, dijo Jason, quien ahora tiene 16 años. Frank Furman, quien trabaja para esta organización, dice que el objetivo es apoyar a familias como la de Mili para que no se sientan desamparadas. Pero este no es el único organismo que ayuda a estos menores. Common Bomb también busca llevar un mensaje de esperanza a niños que sufrieron directamente las consecuencias de una guerra. Fue triste, ¿no? Porque eres joven, la juventud, pero bueno, lo acabas superando, aunque siempre se queda ese recuerdo dentro. Mi mayor objetivo es lograr que todos superen estas secuelas, dijo la profesora de arte Common Bomb, organización que recientemente juntó a 17 niños de todo el mundo que han perdido a sus padres en actos terroristas. Nosotros tenemos un mensaje para mandar y que no importa lo que nos pasó ayer, sino que mañana queremos un mundo mejor y que la forma de combatir a la guerra no es con más guerras, sino con paz y con comunicación. Las víctimas de estos atentados terroristas son cerca de 3.000, muchos de los cuales son de fuera de la ciudad de Nueva York, varios residentes de Chicago. Muchos de los que se salvaron y dicen ahora tienen un mensaje de fe y esperanza para aquellos que no valoran la vida. Yo digo que es una bendición de Dios que me da otra vez vida, que Dios me tiene pues algo en mi camino. Jaime Munevar, quien sobrevivió a los atentados de 9-11, dice que esta no es la primera oportunidad que recibe para seguir con vida. Asegura que se salvó de otros dos atentados terroristas en su país. Lloro de nostalgia y alegría. De alegría porque Dios se ha apiadado de mí, porque son casos duros. Jaime Munevar trabajaba a dos cuadras de las torres y su turno había terminado a las 7 y media de la mañana ese día y se alejó del lugar que una escasa hora más tarde era el blanco del peor atentado. Este residente de Chicago, quien también se salvó de morir en los ataques contra el Centro Mundial Financiero, sí estaba en uno de los edificios. Yo estaba en Nueva York por un viaje de trabajo que había comenzado el 10 de septiembre y el 11 me encontraba en el piso 57 de la Torre 1, dijo Donald Baxson, quien junto a un grupo de trabajadores del lugar bajaron los 57 pisos por las escaleras mientras escuchaban diferentes versiones de lo que ocurría. Después de esta experiencia, tanto Donald como Jaime dicen ver la vida de una manera diferente. Desde entonces yo me involucro más con la comunidad, con organizaciones. Creo que es importante ayudar a los demás y antes no pensaba así. Sé que Dios está conmigo porque de estos tres atentados, Él es el único que ha podido salvarme. Y con este mensaje esperanzador de estos sobrevivientes, le damos paso a otro sobreviviente que trabajaba en las Torres Gemelas. Se trata de William Rodríguez, quien tiene un significado muy especial. Yo era simplemente el barrendero, la persona encargada de limpiar 110 pisos de escalera diariamente. El 11 de septiembre definió mi vida. Llegué a las 8 y media de la mañana, estoy en el B1, cuando a las 8 y 46 de la mañana, mientras estoy hablando con el supervisor, se oye, ¡pam! Cuando voy a tomar el teléfono, ¡pam! Otra explosión, pero una explosión tan fuerte que el piso empieza a temblar. Y oigo por primera vez, un avión impactó la torre, un avión impactó la torre. Me viro y cuando veo, veo el agujero, veo el fuego, veo el escombro cayendo y el humo. Y había una señora latina de seguridad temblando. Y yo le digo, ¿qué haces aquí? Te tienes que ir. Y me dice algo que me cambia la vida para siempre. Me dice, lo he oído todo, pero no me puedo oír porque soy nueva en el trabajo y no quiero que me despidan. Yo tenía la única llave maestra disponible en ese momento para abrir todas las puertas. Esta es la llave maestra llamada la llave de la esperanza, porque con esta llave llego al lobby del edificio, al vestíbulo. Cuando llego al vestíbulo, el policía le dice, síganlo a él. Él conoce el edificio muy bien y tiene la llave maestra. Yo abría las puertas, llamaba a la gente para que siguiera mi voz, los enviaba a salir por las escaleras y comenzaba a liderar el proceso de evacuación. Y en ese momento se oyen en nuestra torre, ¡pam! 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 un colapso! Nosotros no esperábamos que las torres se iban a caer. El 11 de septiembre yo perdí 200 amigos, 200 amigos que yo jamás podía volver a ver. El dolor, el agobio y la misma culpabilidad de sobrevivir. ¿Por qué viví yo y ellos no? Y darle a entender a la gente que hay valores que se aprenden ante una tragedia y ante la adversidad. Otra persona que tiene un significado muy especial y fue clave a la hora de salvar vidas fue el rescatista mexicano Rafael Hernández. Nosotros hablamos con él y nos dice que a pesar de sus problemas de salud, no se arrepiente. Rafael Hernández planeaba irse de vacaciones después de un mes completo de trabajo en una tienda de electrodomésticos. Pero por cosas del destino, terminó ayudando en las labores de rescate en el Centro Mundial Financiero tras los atentados terroristas. Yo soy bombero de carrera, de profesión. Lo primero que pensé es que si era un incendio, realmente un accidente ahí arriba, no hay carro ni maquinaria con la capacidad para un edificio de esa magnitud. Y sin pensarlo dos veces, Rafael de origen mexicano no huyó de la tragedia, sino que quiso ayudar y cumplió órdenes. Aquí hay una señora que está embarazada, la señora estaba ya en trabajo de parto con la fuente rota y me dijo, la vas a bajar, se la vas a dar a los paramédicos. Dice, esa es la misión que tú tienes ahorita. Ok, las órdenes no se discuten, se cumplen y para eso son. Y aunque nunca más supo de esa mujer, Rafael dice cumplió con la primera misión que se le asignó. Como miles de voluntarios, continuó su labor de ayuda sin contemplar la posibilidad de que estas edificaciones se vinieran al suelo. Realidad que los dejó perplejos. Hubo un momento en que me tapé yo la cara porque no se podía respirar. Me pegué en la cabeza y yo me acuerdo que dije, a lo mejor ya estoy muerto. Una vez logró recuperarse del impacto, Rafael tomó una decisión que sabía lo ponía en riesgo. Yo me quedé porque yo quería ayudar, por el tipo de tragedia, la magnitud. Se necesitan manos, yo me quería ayudar porque lo quise ser por mi voluntad. Me enfermé desgraciadamente, sí, quedé deshabilitado, sí, pero siento que no hice mal. Exhibiciones como esta del Film Museum de Chicago hay en cada rincón de esta nación por estos días para rendir homenaje a las víctimas de los atentados terroristas. Esta exposición en particular es un homenaje a los policías, bomberos y otras personas que dieron sus vidas a cambio de salvarla de otros que cayeron en este atentado. Ground Zero 360 es el nombre de esta exhibición de autoría de la esposa de un policía de Nueva York y que estará abierta al público hasta el 2 de enero del 2012. Momentos llenos de emoción que traen alegría en medio del dolor que han dejado los actos terroristas son estos, los que viven los hijos de soldados que se marcharon para defender a nuestra patria y regresan sorpresivamente para ver a sus seres queridos. Gracias por continuar con nosotros en este especial 9-11 Recuerdo y Esperanza. Vamos a contarle ahora cómo los inmigrantes indocumentados sufren las consecuencias de estos atentados terroristas y es que muchos creen que ya no hay esperanzas. Zixi Kifeli nos cuenta cuál es la perspectiva de ellos a pesar del endurecimiento de algunas medidas. María, como le llamaremos a esta mujer, es parte de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que están en este país y que buscan cumplir su sueño americano, pero que este se ha tornado en todo un reto. Más que sueño, podríamos decir que como una pesadilla, principalmente porque no consiguió un trabajo. Esta situación empeoró para estos inmigrantes desde los atentados terroristas del 2001, cuando los ojos de las autoridades se pusieron directamente sobre ellos. Conocemos vecinos que tienen sus casas porque dicen que antes era más trabajo, pues más ingreso para la casa y no se dificultaba tanto como ahora. Esto lo confirma el congresista Luis Gutiérrez, quien es el abanderado de los inmigrantes en el Congreso Federal. Ya nosotros hubiésemos logrado una reforma abarcadora de nuestro sistema de inmigración si no fuéramos atacados el 11 de septiembre. Y es precisamente una reforma de inmigración la que espera María para así poder ir y venir a su país sin problema y ver a su familia. Bueno, mi mamá ahora está enferma y no la puedo ver. Pero a pesar de esos obstáculos, María, como millones de inmigrantes, no se da por vencida. No, yo nunca perdería las esperanzas. Estas esperanzas también las contemplan aquellos indocumentados que enfrentan un proceso de deportación. Y ahora, con el anuncio del presidente Barack Obama de revisar cerca de 300 mil casos vigentes, estos podrían quedarse en el país. Y ella está convencida de que las cosas cambiarán con la ayuda de los líderes políticos. Estas familias no tienen nada que ver. Son familias que realmente quieren, aman y lo único que desean es incorporarse de una manera completa adentro de esta sociedad. Y esos mensajes esperanzadores de los líderes políticos son los que mantienen con fuerza a uno de los inmigrantes indocumentados de esta nación. Otro que tiene muchas esperanzas es el soldado Sergio López, quien fue a la guerra para pelear por esta nación. Ya regresó a su casa, pero sin piernas. Pero a pesar de esto, él asegura no está arrepentido y por el contrario, está muy honrado de haberle servido a su patria. No quería que se fuera, pero supe que eso es algo que él quería hacer y dije, bueno, lo voy a apoyar. Así, miles de familias apoyaron a sus seres queridos para que fueran a defender esta nación en una guerra que busca acabar con los enemigos que la quieren destruir. Sergio López, quien fue a la guerra de Irak en dos ocasiones, dice que cuando ocurrieron los atentados del 2001, aún estaba muy joven para anistarse, pero años más tarde tomó la decisión de prender su rumbo. Cuando empezaron los problemas con Irak, decidí que ese era el momento para mí, para unirme al ejército. López dice que en su primer viaje vivió momentos muy difíciles, pero regresó a casa sano y salvo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la segunda ocasión. Estaba manejando un Humvee y fuimos atacados por un IED, que es como una bomba hecha en casa. Como resultado, mis piernas tuvieron que ser amputadas porque la bomba detonó justo debajo de mis pies. Pero a pesar de esta tragedia, el soldado López dice que su amor por el ejército sigue siendo el mismo. Yo estoy encantado con el Army y con esta nación. La falta de sus piernas no son una limitación para que Sergio continúe luchando por su futuro y de su familia, quienes recibieron esta vivienda el pasado junio por parte de Palt Construction y cientos de voluntarios que ayudaron a construirla. Y quienes sin duda saben de actitud positiva y solidaridad, pues son los grupos de voluntarios. Y a lo largo de la nación existen muchísimos. Nosotros visitamos a uno que queda en Palatán, Illinois, y que dedicó su tiempo para ayudar a estas personas que no tienen a nadie cuando van a la guerra. Allí nos contaron cómo inició su programa a tan solo meses de haber ocurrido los atentados terroristas del 9-11. Este grupo de voluntarios de Palatán es parte de los más de 60 millones de personas que en Estados Unidos dedican su tiempo a ayudar a quienes más lo necesitan. El grupo de apoyo Yellow Ribbon es una de estas organizaciones creadas después de los atentados del 9-11 para ayudar a los soldados que están lejos de casa. Con las tropas en otros países, muchos de ellos nunca reciben ninguna correspondencia ni paquetes de su casa. Nosotros tratamos de enviarles artículos de aseo personal. Ellos, en muestra de agradecimiento, nos escriben, eso es suficiente para nosotros, afirmó este voluntario. Pat McCoy, fundadora del grupo, no solamente se identifica con servir a los demás, sino que en su caso, ella siente que es su deber como madre. Nosotros teníamos a nuestros hijos en las filas del ejército y esta fue una motivación suficiente para pensar que todos los que eran enviados a la guerra necesitaban apoyo y comenzamos la tarea de crear esta organización, expresó McCoy sobre su grupo, que asegura, ha llevado una sonrisa a más de 20,000 soldados en Irak y Afganistán. Nosotros continuaremos haciendo esta labor hasta que el último soldado que está fuera de casa regrese. Cuando esto pase, pensaremos en cómo vamos a ayudar a otro grupo, enfatizó McCoy, quien dijo que sus hijos ya están de regreso en casa. Y no menos destacada fue la labor de todas las personas que a lo largo de los 50 estados de la nación ayudaron a reconstruir la bandera, la última que ondeaban las Torres Gemelas cuando ocurrieron los atentados terroristas. Como Eduardo Caro de Chicago, miles de personas en toda la nación pusieron las manos en esta bandera, la última que hundió en las Torres Gemelas hasta el día de los atentados terroristas. Y que hoy está de nuevo en Nueva York. Y es que este símbolo, que fue encontrado dos semanas después de los ataques a varias cuadras de donde ocurrió la tragedia, fue el centro de atención en mayo en Illinois, cuando estuvo por dos días en varias ciudades para que decenas de residentes ayudaran a la reconstrucción de este símbolo patrio. Esta es una de las pocas cosas que podemos arreglar después de los atentados, porque no podemos ni reparar la vida de las víctimas ni los edificios. Estos deben ser reemplazados. Desde el 2009 se realizó una gira con la bandera en pedazos por los 50 estados de la nación con una misión clara, tenerla terminada para hoy, el día que se cumple el décimo aniversario de los ataques. Y como en muchas partes del mundo existe alguien que aportó para remover los escombros y la destrucción que dejó estos ataques, aquí en Chicago, el comisionado de bomberos Robert Huff siente este hecho muy de cerca luego de que él estuviera en la zona cero. Poco a poco la nación y el mundo entero se reponen del gran impacto que causó esta tragedia cuyo principal responsable fue Osama Bin Laden. Este hombre fue dado de baja el primero de mayo pasado en una mansión a las afueras de la capital de Pakistán donde se encontraba desde hacía varios años con sus dos esposas y varios de sus hijos. Pero Bin Laden no ha sido el único. Hay una lista amplia de jefes de esta organización terrorista que también han sido aprehendidos y en muchos casos dados de baja tras operativos de inteligencia puestos en marcha por el gobierno estadounidense con ayuda internacional con miras a brindar más seguridad en esta nación. Y a propósito del tema de seguridad, nosotros hablamos con un experto en terrorismo que nos dice cuál es la perspectiva y qué tan seguro nos podemos sentir ahora frente a la posibilidad de un nuevo atentado terrorista. La posibilidad de que pueda pasar algo es alto, pero sí estamos mejor preparados si hay un ataque terrorístico en esta nación. Como experto en terrorismo, ¿qué se ha evaluado que se hizo mal en esa época o que se omitió en cuanto a la seguridad y qué se ha aprendido de todo esto? El número uno, tenemos que hablar de la participación entre diferentes agencias de la ciudad, de la nación, del estado. Ahora todos estamos trabajando juntos y estamos evaluando la inteligencia que estamos recibiendo por diferentes maneras. Ahora no es como antes, hay un equipo y el equipo es todo unidos para combatir a los terroristas. ¿Cuál es el mensaje que le podemos enviar a cada uno de los residentes de esta nación para que se sientan un poco más tranquilos frente a la posibilidad de que no volverá a ocurrir un ataque terrorista o que si ocurre ya estamos más preparados? Se debe sentir mejor que estamos unidos como agentes de seguridad y también tenemos que entender que no podemos cambiar nuestras vidas. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos Somos un país libre Vamos a seguir trabajando y saliendo y gozando con la familia porque si uno cambia su manera entonces los terroristas ganaron. Y para terminar este especial 9-11 Recuerdos y Esperanza le vamos a contar cómo dentro de tres años esta zona en construcción quedará totalmente terminada. Según las autoridades del puerto de Nueva York y Nueva Jersey el edificio de 1,776 pies que cuenta con cuatro torres ocupará el espacio donde estaban las Torres Gemelas. La labor de reconstrucción inició en el 2006 después de una larga etapa de licitación en la que participaron arquitectos de todo el mundo. Ya para el 2013 esta estructura brillará en la ciudad de Nueva York y servirá de recordatorio pero también como símbolo de esperanza para el futuro. Y así hemos llegado al final de este programa no sin antes decirle que si quiere volver a ver el especial 9-11 Recuerdos y Esperanza ingrese a nuestra página internet telemundochicago.com Yo soy Yolanda Vázquez Gracias por acompañarnos. Si algo que ha hecho el 9-11 es traernos a todos mucho más cerca de cada uno Llegamos a una ciudad muy linda Con esos atentados no se acabó todo Detrás de cada desgracia hay una bendición escondida Tener fe en Dios que es lo más importante Lo bueno es que ha habido mucha seguridad Se van a mejorar con tiempo no va a pasar en una noche El gobierno de la ciudad ha hecho mucho para la seguridad pública Los sentimos más seguros Tenemos más presente el estar con la familia ¡Gracias! Gracias.